En el desarrollo de la etapa de ejecución de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, la Sala de lo Constitucional constató el incumplimiento de la misma por parte de la Asamblea Legislativa y del órgano ejecutivo, ya que el primero no había promulgado una nueva ley de reconciliación nacional y de asistencia a víctimas que tuviera en cuenta sus derechos y todas aquellas medidas que estuvieran relacionadas con la conservación y fomento de la memoria histórica, mientras que el segundo no había diseñado ni ejecutado un programa integral de reparación material y simbólica enfocado en todas las víctimas del conflicto armado. La Sala fijó el 13 de julio de 2019 como plazo para la emisión del marco normativo. A petición de los demandantes y de la autoridad demandada, amplió por cuatro meses el plazo para que la Asamblea Legislativa aprobara la normativa descreta, por lo que la fecha se extendió hasta el 13 de noviembre de 2019 y finalmente, por una nueva petición, los demandantes José Benjamín Cuellar Martínez y Pedro Antonio Martínez González y del órgano legislativo se otorgó a este último un plazo adicional, para que cumpliera la sentencia prorrogándose el plazo hasta el 28 de febrero de 2020. En cumplimiento del ordenado, el órgano legislativo remitió a este tribunal el dictamen número 22 de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y el decreto legislativo número 575, ambos de 26 de febrero de 2020, relativos al proyecto de la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, por lo que según el auto de las 12.27 horas del día 13 de marzo de 2020, se había programado el desarrollo de una audiencia oral y pública de seguimiento. El propósito de la audiencia era el de evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia emitida en este proceso y en las resoluciones de seguimiento ya citadas por parte de dicha asamblea y de las autoridades mencionadas. La audiencia se llevaría a cabo a las ocho horas del 15 de abril de 2020, pero no pudo desarrollarse debido a la pandemia provocada por COVID-19. En este contexto, el 28 de febrero de 2020, el presidente de la República vetó el decreto legislativo número 575, decisión que fue comunicada a la Asamblea Legislativa. El mismo no ha sido superado, pues hasta la fecha no se ha promovido una controversia constitucional ante este tribunal. En consecuencia, dado que la audiencia programada para las ocho horas del 15 de abril de 2020 no pudo desarrollarse por la pandemia, es preciso reprogramarla, pero garantizando la salud de los intervinientes, para lo cual se negará la entrada de toda persona que no sea parte en el presente proceso y garantizar su publicidad por medio de plataformas virtuales institucionales, todo ello con el propósito de determinar si la sentencia emitida ha sido cumplida o no. Por tanto, con base en las razones expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 172, inciso 3 de la Constitución, esta sala resuelve. Reprogramese para las nueve horas del 30 de octubre de 2020 la audiencia oral y pública de seguimiento convocada por auto de 13 de marzo de 2020, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia emitida en este proceso y en las resoluciones de seguimiento citadas por parte de la Asamblea Legislativa y demás autoridades obligadas a su acatamiento. Cítese a dicha audiencia, al presidente de la Asamblea Legislativa, al presidente de la República, a los demandantes en cada uno de los procesos acumulados, a los abogados del IDUCA que fueron admitidos en carácter de amigos del Tribunal por la Resolución de Seguimiento, del 18 de junio de 2018, al director del mencionado instituto, al ministro de Hacienda, al fiscal general de la República, al ministro de la Defensa Nacional y al procurador para la defensa de los derechos humanos. Realizada la audiencia, comuníquese a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la presente resolución y certifíquese el acta de dicha audiencia a la que deberá adjuntarse una copia de la grabación en audio y video. Para el noticiero, Silvia Hernández.